El sol tiene dos caras, una buena y otra mala. La buena está relacionada sobre todo con la síntesis de vitamina D que se produce en la piel. También con esa sensación de bienestar que todos tenemos cuando nos exponemos al sol. La mala está relacionada fundamentalmente con el daño acumulativo que se produce tras cada exposición al sol. Que finalmente termina rompiendo las proteínas de nuestro ADN. Lo cual va a conducirnos a una situación que nos va a predisponer a diversas enfermedades de la piel. El sol es la causa principal del fotoenvejecimiento cutáneo. Esto es el origen de las alteraciones de la piel producidas por la exposición a los rayos ultravioleta procedentes de los rayos solares. ¿Cómo producimos este fotoenvejecimiento? Muy fácil. El sol produce una alteración de los ácidos nucleicos de la superficie cutánea. Es decir, las alteraciones del DNA en forma de tímeros de pirimirina. Que son los causantes a la larga, tanto de las primeras manifestaciones, como son cambios de textura, de color, de rugosidad de la piel, como es el fotoenvejecimiento. Y posteriormente, para la exposición varias veces de la exposición solar o varios años, produce quemaduras. Y como consecuencia, estas quemaduras a la larga pueden llegar a producir hasta cáncer de piel. Para evitar el daño que produce el sol en la piel, es importante la fotoprotección solar. Sin embargo, la mayoría de las veces, estos no protegen de la forma que nosotros esperamos. Sobre todo, porque nosotros mismos no nos ponemos las cantidades adecuadas de producto o nos los ponemos a una hora que no toca. Por tanto, el daño se produce. De ahí, que entonces sea importante el uso de reparadores solares, para que podamos nosotros, de una vez por todas, evitar ese daño. Estos nuevos reparadores están basados, sobre todo, en aminoácidos, que forman parte de las cadenas del ADN, en enzimas reparadoras y en zinc. Con ellos, finalmente, conseguimos no solo fotoproteger, sino también reparar la piel. Gracias por ver el video.